Para mí ha sido una experiencia maravillosa. El hecho de venir aquí cada día y poder disfrutar a los compañeros en todas las áreas, a las personas que visitan el museo, que vienen con tanta curiosidad, con tanto gusto, o a los niños tan espontáneos, al andar tratando de estar con ellos, es una experiencia que cada día me enriquece cada vez más.